¿Qué vas a cantar, David? Bueno, pues de primeras voy a hacer un tema de Queen, en este caso castellanizado. Yo quiero salir, yo quiero salir, me quiero escapar y no puedo escucharles mentir otra vez. Yo quiero salir, no, no sé cómo alejarme de aquí. Pues se te dan miedo los musicales, lo noto por dónde, cómo resuenas, cómo... Sí, sí, sí. Aparte, pues lo estoy leyendo ahora mismo. Mira, me ha gustado mucho tu voz, que es un voz bastante fuerte, ¿no? Es un poco, sí, lo que pasa es que vengo a hablar del frío y demás, bueno, lo típico y no he calentado demasiado. ¿Puedes cantarnos otra cosa? Una vez soñé que en algún lugar yo podría ser alguien si lograse amar. David, yo veo que tú trabajas muchísimo. Tu carrera más o menos está encaminada. Entonces, ¿por qué te apetece entrar en el programa? Cuéntame. No sé, veo, lo veo una oportunidad más. No sé cuál es el camino. Tu currículum es extensísimo. Pues, bueno, yo creo que puedes llegar a ser el mejor cantante de Madrid, así que pasas a la siguiente fase. Gracias. A ti. En los castings siempre suelen estar un poquito nervioso y demás, pero vamos, que muy bien, muy relajado y lo llaman a mis padres ahora mismo. Claro, le voy a decir, oye, que he pasado la siguiente fase. Hasta la siguiente fase.